El Hospital Regional Río Gallegos avanza con la campaña Conocer tu grupo sanguíneo. En esta oportunidad nos acercamos hasta el CAPS número 9 en el barrio San Benito y conversamos con Teresa Quintero, técnica del servicio de transfusión hospitalaria, que nos cuenta sobre esta campaña. Estamos hoy acá en el barrio San Benito, en el centro de salud número 9. Estamos con la campaña de grupo sanguíneo, pero aparte estamos difundiendo por redes sociales que necesitamos con suma urgencia la colaboración de la población porque estamos sin sangre en el hospital. Necesitamos que la gente venga a donar porque sin la donación de la gente no podemos dar respuesta a todas las necesidades transfusionales que tenemos hoy en el hospital. A los quirófanos, a los pacientes internados, a nuestros pacientes oncológicos. Lamentablemente esta es una época, digamos, de todos se van de vacaciones, la gente no dona, pero queremos que tomen conciencia que sin la sangre de ustedes, de la gente que dona, no podemos dar respuesta a nuestros pacientes. Por favor, les pedimos que se acerquen al hospital a donar para que nosotros podamos darle respuesta a nuestros pacientes. Bueno, hoy tratando de acercarse un poco a los barrios, descentralizando la atención, contanos un poco los horarios, los días en los que se pueden acercar hasta el hospital, hasta el banco de sangre. El banco de sangre del hospital atiende todos los días, de lunes a viernes. No sé si Silvina del Centro Regional ya les habrá pasado la información. Nosotros somos del servicio transfusional. Hoy y mañana estamos acá en el barrio San Benito. Sería la última jornada de esta campaña y esperamos pronto, en el mes de marzo, volver a implementarla para salir a recorrer los barrios y concientizar a la gente de las necesidades. Bueno, volviendo a esta campaña de conocer tu factor sanguíneo, contanos la importancia que tiene conocer precisamente el factor. Y bueno, la importancia de conocer el grupo sanguíneo es para que nosotros tengamos en conocimiento si somos o no RH negativos, qué tipo de sangre tenemos, ante una emergencia, ante un percance, ya tengamos, digamos, en primera línea, sabemos qué grupo es el paciente. Igualmente se hace todo cuando el paciente llega al centro de salud, o al hospital, pero este carnecito ya les queda a las personas, no tienen que volver a hacérselo, no tienen que repetírselo. Y para cualquier trámite que necesiten hacer, para el carnet de tránsito, para un documento, para el ingreso a una escuela o a una institución, ya tienen su grupo avalado por el ministerio y por el hospital. ¿Es un trámite sencillo, un procedimiento fácil? Es un trámite sencillo, un procedimiento que con el solo pinchazo del dedo tomamos tres gotitas de sangre y en un ratito, cinco minutos, ya les podemos decir qué grupo de sangre son.